Buenas tardes, yo soy Francisco Vera, soy director de proyectos de ONG Derechos Digitales. Más que hablar de lo que hacemos en Derechos Digitales, me gustaría hablar de un fondo de derechos humanos en Internet, que es lo que hacemos. Y a partir de eso, responder dos preguntas que me gustaría plantear. Son muy genéricas en realidad, en relación con este tema de los derechos humanos en Internet. ¿Qué es? ¿Qué y quiénes? El qué va a pasar por qué son los derechos humanos en Internet, o mejor dicho, qué derechos nos preocupan a nosotros, pero más con ejemplos concretos o con qué representa Internet hoy día para los derechos humanos. Y el quiénes es una reflexión final sobre también cómo hacernos cargo de estos desafíos que hoy día nos presentan los derechos humanos. En relación con Internet, sabemos que lo que ha pasado en la historia del ser humano, es que nuevas tecnologías han determinado nuevas formas de comunicación y de participación. Y eso adopía nuevas interacciones. Ahora, estas nuevas interacciones, la pregunta es, ¿crean nuevas realidades? Si podemos hablar de Internet o del ciberespacio como algo completamente ajeno a nosotros. Y ya en el año 1995-96, John Perry Barlow, que es un genio en realidad en muchos aspectos, hizo una declaración, o un texto que se llama Declaración de Independencia al Ciberespacio, donde él decía, pues estos conceptos legales en el fondo no valen nada en el ciberespacio porque este es un lugar independiente, sin dueño, donde nosotros decimos lo que queremos hacer. Lamentablemente, en la realidad, uno entra en unos sitios web hoy día y se encuentra con avisos como este. Entonces, lamentablemente, la web no existe desde cero, no es un mundo independiente, sino que está manejado por seres humanos, afortunadamente y lamentablemente. Y esto involucra ejercicios de derechos. Derechos como la libertad de expresión, como la posibilidad de opinar y formar libremente, sin censura previa a través de Internet. Pero además de oportunidades, también los derechos están en juego. Muchas de las libertades que damos por sentadas, cosas que hacemos normalmente, como muy rutinariamente, son objeto constante de debates. Y estas discusiones, como les decía, el ciberespacio no existe fuera de nosotros, sino que somos parte de él, vienen antes de Internet. Por ejemplo, la libertad de expresión se discutía desde hace tiempo ya qué pasaba, por ejemplo, si la privacidad de las personas es una limitación a la libertad de expresión, si la difamación o los discursos de odio o la pornografía o la seguridad nacional eran limitaciones de libertad de expresión. Algunas de ellas admiten, otras no, pero esta discusión viene adelante. En relación con los medios, que es otro aspecto de la libertad de expresión también, qué pasa con la concentración de los medios, con el acceso a tener un medio de comunicación, con el avisaje, que a veces el Estado, por ejemplo, pone mucho más dinero en financiar ciertos medios que otros. Qué pasa con las licencias, la autorización para tener un medio, y qué pasa con cómo se protege a los periodistas. Por ejemplo, si tienen el derecho a guardar secretos a sus fuentes, u otros derechos que son también sinónimos de una prensa libre y también de una libertad de expresión vigorosa. Pero entonces, ¿qué pasa con Internet? En todas estas amenazas y oportunidades. Primero vamos a decir que Internet es una plataforma tecnológica que favorece una infinidad de usos. Esa S se me escapó, el acento chileno se traslada a lo escrito. Pero eso es estilo de control. Entonces, estas nuevas posibilidades de expresión que representa Internet también son nuevas posibilidades de censura. Puedes pasar si querés. Ahí atrás en la puerta. Y por ejemplo, vemos cómo estas mecanismos de censura que supone Internet... Por ejemplo, en China hoy día existe algo que se conoce como el Great Firewall of China. Hay ciertos términos que uno busca en Google Images. Por ejemplo, Tiananmen. Y se encuentra con que hoy día desde acá, de Perú o en Sudamérica o fuera de China uno ve imágenes de la masacre que hubo en esa plaza. Y si uno entra desde China va a ver puras flores y como las mejores vistas de esa plaza. Pero también se ha sofisticado el tema. Por ejemplo, en Malasia este año, antes de las elecciones que hubo, el gobierno empieza a bloquear selectivamente páginas de la oposición. Entonces, más allá de la censura, las amenazas son múltiples. No vienen solamente condicionadas por lo técnico ni por lo político, sino que tienen una multiplicidad de fuentes. Y vamos a hablar de dos derechos en particular que creo que están muy comprometidos hoy día en el mundo de los derechos humanos en Internet. El primero es privacidad. Sobre ciertos casos, o más que casos, ejemplos concretos que tienen relación con cómo hoy día la privacidad es importante en Internet. Primero, el derecho al arrimato. Y su consecuente prohibición, que es el problema. ¿Podemos decir que la prohibición del arrimato es censura? Tenemos que partir diciendo que la libertad de expresión es también un derecho a hablar sobre el poder. Hablarle a los poderosos, pero el problema es que a ellos no siempre les gusta que se refieran a ellos. Especialmente si no los alaban. Entonces, en ese contexto, el arrimato es una herramienta que puede protegernos de los abusos por ejercer nuestra libertad de expresión. Es entender la libertad de expresión como motor de cambio y el arrimato como una forma de blindar a quienes buscan ese cambio. En el ámbito del honor, que es un malentendimiento de la privacidad muchas veces porque un entendimiento de honor, como existe en algunos derechos humanos, o sea, fundamental en algunos países, lleva, por ejemplo, a que las injurias y calumnias, estos delitos de injurias y calumnias, sean perseguidos criminalmente. Y llegó al punto que ya en Ecuador, por ejemplo, se está discutiendo la posibilidad de tener tipos penales especiales para injurias y calumnias en redes sociales, aumentando las penalidades. Entonces, en ese sentido, internet ya se ve como una especie de amenaza contra nuestros derechos, o sea, perdón, como una amenaza al honor de la gente, en circunstancias que en realidad no les sea un motor que permite muchos otros cambios sociales. En relación con el debido proceso también, cabe preguntarse muchas veces en qué casos pueden acceder a nuestros datos. el poder público, entre los stickers que están en las carpetas que les están repartiendo, que ya les repartieron, hay algunos que dicen como mis datos sin orden judicial, no. Y eso es bastante interesante porque pasa que en las reglas del debido proceso muchas veces los que intervienen, los que más ponen en riesgo este debido proceso o nuestro derecho a la privacidad son las policías y los fiscales, que persiguiendo muchas veces informaciones de supuestos delitos, van y le piden a la gente sus datos en el futuro de la investigación policial. Y se salta muchas veces esta garantía constitucional en muchos países que es que tenga que existir una orden judicial que habilite para acceder a estos datos digitales o no. Entonces, si llega por ejemplo un día la policía a nuestra casa y nos dice, oye, ¿me vas a hacer tu celular? Nosotros tenemos casos que ha sucedido eso. Y la gente le entrega su celular a la policía, la policía le dice, ¿puedo sacar estos datos? Si la gente dice que sí, porque hay una especie de respeto o temor reverencial a la actividad como investigación criminal. Y en ese momento puede salir información que incrimine a una persona de algún delito o de alguna actividad que no sea tan legal. Entonces, en ese sentido también, esta pregunta es súper importante y es importante cuando se legisla temas como si el crimen. En el sentido de decir, ¿qué requisitos vamos a poner o qué límites le vamos a poner al poder público o privado también o entre particulares para poder acceder a informaciones privadas? ¿Vamos a dejar que la policía siempre pueda revisar a destajo, por ejemplo, nuestras cuentas o pueda incautarnos un computador o revisar nuestras comunicaciones privadas sin ningún límite? Y esas son preguntas que son sumamente interesantes a la luz de la privacidad. Y hoy día se han vuelto aún más relevantes porque está todo este tema estos últimos meses, desde mayo, junio de este año, del tema de vigilancia de internet. No solamente en la persecución de delitos, sino que en la persecución de objetivos como la seguridad nacional. Y en ese contexto, por ejemplo, hoy día muchos gobiernos, y esto no solamente en Estados Unidos, tienen programas que permiten vigilar internet sin órdenes judiciales, sin mayores controles. Probablemente ya han visto este logo algunas veces, bastante feo, pero es lo que hoy día ha desatado una serie de escándalos, como le decía en Estados Unidos, principalmente sobre la acción de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. De cómo la NSA, que es la National Security Agency, que desde hace mucho tiempo viene como con sus programas de monitorear señales, que antes eran interceptar señales de radio, y hoy día entendió que internet es un lugar más para interceptar y desarrolló programas que básicamente nos tienen con el derecho a nuestra privacidad o a la protección de nuestras comunicaciones privadas en internet en entredicho. No sabemos bien cuánta información recolectan ni con qué propósito. La respuesta es bastante bien, es miedo. Pero el problema es que muchas veces, por ejemplo, hoy día en Brasil se está discutiendo si todos los datos de los brasileños deberían almacenarse solamente en Brasil. Y al principio suena como una solución razonable, es decir, bueno, sí, para que los estadounidenses no nos despien. Ahora, el gran problema es que Brasil y Perú y Chile, la gran mayoría de los países tienen sus propias agencias de inteligencia y pueden ordenar a sus proveedores de internet, de contenidos particularmente, y de servicios de internet a entregar información, muchas veces con órdenes igual de secretas que en Estados Unidos y con mecanismos igual de opacos que en Estados Unidos. ¿Cómo enfrentamos estos casos en materia de privacidad? Y eso lo voy a llevar un poco al final, a quiénes son los que van a salvar internet. Pero la pregunta hoy día también es, ¿cómo intervenimos en esto? Y esta es una pregunta que en realidad no tiene respuesta, de hecho, después paso a otro tema después de esta pregunta. Pero es una interrogante que hoy día existe en relación a cómo enfrentamos un mundo donde nuestros derechos en internet, que existen, están siendo también tantas veces pisoteados, especialmente desde el Estado, pero también desde la empresa privada. Desde el punto de vista, por ejemplo, cómo se usan nuestros datos personales, cómo muchas veces información que entregamos en una página web A termina siendo utilizada por una empresa Z y no sabemos bien qué ocurrió detrás, ni qué garantías tenemos, ni cómo ejercerlas. Entonces, hoy día hay una serie de desafíos en ese ámbito y hay que saber hacerse cargo de esos desafíos. En temas de acceso al conocimiento también. Yo creo que esa es una de las grandes guerras hoy día en internet, aparte del tema de la privacidad y la vigilancia, tiene que ver con propiedad intelectual. Propiedad intelectual es algo que está hoy día movilizando incluso gente, en Europa al menos. Esperamos que pronto acá, que llegue el momento también de poder movilizarse un poco más, de dar a conocer nuestra opinión. Pero principalmente esto se da porque la protección de los derechos de autor hoy día no se está considerando cuando se legisla a nivel nacional o internacional en relación con otros derechos. Entonces se habla tanto de equilibrio y lo que ocurre es que con los años lo que ha pasado es que cada nueva ley de derechos de autor, cada nuevo acuerdo, cada nuevo tratado internacional, tiende principalmente a reforzar los derechos de los titulares de derechos de autor, de los dueños de los derechos de autor, sobre los derechos o los intereses públicos involucrados en el área. Lo que ha hablado Oscar, lo que ha hablado Miguel, son claros síntomas de eso. Cómo hoy día estamos tratando y buscando nuevas excusas para censurar internet también, de regular la responsabilidad de los intermediarios de internet, por ejemplo. Cómo pretendemos hacerlos a ellos responsables de los contenidos que otras personas suben y manipulan en internet. Cómo queremos bloquear internet sin un debido proceso, sin una orden judicial en torno a derechos que en el fondo son tan valiosos como otros derechos fundamentales. Entonces, de hecho, en rigor, la propiedad intelectual no es un derecho humano, es una forma de propiedad que se protege de una forma bastante marginal en los tratados internacionales de derechos humanos. Y, sin embargo, sí hay otros derechos humanos como el acceso a la vida cultural y social de un país, el acceso al conocimiento, que no se están tomando en cuenta de manera suficiente. Ahora, este entendimiento del equilibrio, donde, como les decía, en los últimos 40 años el equilibrio ha sido sigamos reforzando derechos de autor, sigamos dándole más derechos a las empresas, sigamos ampliando los brazos de protección de las obras, o sea, obras que ante el estándar internacional de protección es la vida del autor más 50 años, desde hace no mucho tiempo. Ya en Chile y en Perú, gracias a los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, hoy día son plazos de toda la vida del autor más 70 años. O sea, después de firmar un par de papeles, los países perdieron 20 años de dominio público. Por ejemplo, un autor que murió en el año 1970, en muchos países esa obra va a quedar en dominio público el año 2020. Significa que cualquiera va a poder usar esa información y acceder libremente a esa información. ¿Qué ocurre en Chile y en Perú? Vamos a tener que esperar hasta el año 2040. Muchas veces está claro que un autor no va a producir más porque va a esperar que 20 años más después de muerto va a tener esta protección que le entrega la ley. Por lo tanto, son preguntas que también se van sumando y estos últimos años, en términos de equilibrio, se han ido también generando, en realidad, verdaderos cuestionamientos no solamente del mundo social, sino que también del mundo académico. Hoy día, los derechos de autor, en realidad, o la agenda de seguir ampliando derechos de autor y todo, está manejado más que nada por una industria de contenidos, de entretenimiento, en realidad, para ser más honestos, que funciona en Estados Unidos, que es precisamente la industria discográfica, donde eran seis sellos, son cinco, van cuatro, van tres ahora. No sé si ya perdí la cuenta de cuántas absorciones han habido. Hoy día, tres sellos manejan el gran catálogo de música popular que nosotros escuchamos normalmente. Acá hablamos de Hollywood. Todas las películas comerciales, igual, ha formado un cartel, en el fondo, que está influenciando las políticas de comercio internacional en Estados Unidos y que, a través de los tratados de libre comercio que negocia Estados Unidos, terminan implementándose en países a miles de kilómetros de allá para potenciar o privilegiar los intereses de ciertas industrias. Y este entendimiento de equilibrio lleva a nuevas amenazas, obviamente, porque esta agenda sigue empujando. O sea, esto no terminó el año 95, 96, donde salieron como tres o cuatro acuerdos internacionales de derechos de autor, donde se establecieron ciertos estándares, conocidos como estándares TRIPS, que involucran un entendimiento de, por ejemplo, cómo se percibe criminalmente a los autores de delitos de derechos de autor, con la comodidad y complicidad de las empresas también que son titulares de estos derechos. Y esta agenda ha ido generando nuevos engendros. No voy a referirme mucho más a SOPA y PIPA, creo que ya Oscar, Miguel y todos ustedes de alguna forma saben o entienden qué es la ley SOPA o qué fue el proyecto de la ley SOPA que al final, afortunadamente, no se publicó o no llegó a puerto en Estados Unidos, pero que significaba ya, derechamente, no solamente romper el equilibrio en derechos de autor, sino que romper el equilibrio en Internet. Ya llegar a intervenir nombres de dominio, llegar a poder requisar prácticamente estos mismos nombres de dominio, o servidores en árabe de la propiedad intelectual, sin orden judicial, sin un mayor control, resultaba a todas luces una abominación. Pero, sin embargo, esta agenda ha permanecido. De alguna forma u otra, los mismos intereses que dieron origen a la ley SOPA o a la ley PIPA, no me gusta hablar de ley, como proyectos de ley que fallaron, afortunadamente, estos mismos intereses empujaron que Estados Unidos, en el fondo, haya cambiado su estrategia y diga, ah, ya, ya no vamos a empujar leyes internamente, porque vimos que en el fondo generó un rechazo inmediato, entonces vamos a salir a hacer algo que se conoce como, o se conoce en inglés, en realidad, como el lavado de políticas públicas. ¿Y qué consiste eso? Vamos a negociar un tratado internacional. Un tratado internacional que se va a negociar como se están negociando estos tratados de libre comercio estos últimos años, que es en secreto. ¿Y a qué da origen esto? ¿Cuál es el hijo de estas políticas o de esta nueva forma de enfrentar la sobreregulación del derecho de autor o el desequilibrio del derecho de autor? Nuestro amigo TPP, que es el Acuerdo Transpacífico, o el Transpacific Partnership Agreement. Y así significa, incluso para Perú y Chile, que ya tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, que ya negociaron, hicieron un montón de capitulaciones, donde entregaron muchos aspectos críticos para nuestros derechos en Internet, es algo que nos va a seguir afectando. ¿Ya? Que, por ejemplo, en el caso de Perú y Chile, puede significar aumento de plazos, ya no en los plazos de derechos de autor tradicionales, que ya entregamos 20 años de dominio público, pero, por ejemplo, en el caso de Chile, hay algunas categorías de obra cuya protección va a pasar de 70 a 95 años. Entonces, aún menos posibilidad de acceder al conocimiento y de dejar encadenadas un poco las obras intelectuales a un plazo de protección, que en el fondo, a lo único que les interesa es a la industria de los derechos de autor, y además les interesa marginalmente, porque ellos, el catálogo comercial, como después viene el mundo, es menos del 1% de todas las obras que se crean. De hecho, las leyes de derechos de autor, y esto también lo aclaro, protege la gran mayoría de las creaciones originales humanas. Por lo tanto, si yo escribí un libro que nunca publiqué y nunca se lo entregó en la editorial, igual está protegido por derechos de autor, igual le impide a cualquier persona publicarlo o hacer uso sin que yo lo autorice, aunque yo muera, y solamente sería posible hacerlo desde que yo muera y pasen 70 años. Incluso, bajo ciertas hipótesis, charlas o representaciones como esta, o lo que estoy hablándoles ahora, a lo que les dijo Miguel, también está protegido por derechos de autor. No solamente de nosotros, de lo que decimos, sino que de quién podría registrar esto. Y no hay muchas mayores posibilidades de usarlas, salvo que existan excepciones que permitan hacerlo. Que eso también es una pelea que existe hoy día, de qué usos se protegen o no con derechos de autor, especialmente aquellos usos que no son comerciales, que no significan un aprovechamiento económico para quien lo hace. Importaciones paralelas. También pasa que la industria es muy creativa. Entonces, no solamente quiere reforzar los derechos que existen, sino que quiere crear nuevos derechos. Y en ese sentido, quieren crear un nuevo derecho en el TPP, que es un derecho de importación. Que consiste principalmente que, si yo quiero traer algún producto a Perú o a Chile que esté protegido por derechos de autor, no basta que yo vaya a otro país y lo adquiera legítimamente. Sino que voy a tener también que ir y negociar con el dueño, con el titular de los derechos de autor, un nuevo derecho de importación. Entonces, yo voy a comprar un libro, de hecho, el ejemplo más fácil, si yo quiero comprar por internet algo en Amazon, que esté protegido por derechos de autor, quizás un derecho de importación, como se está conversando en el TPP, pueda impedir la internación de ese producto final a Perú o a Chile. En base a estas normas, principalmente de un derecho nuevo de importación, que puede suponer extremos como eso, pero también puede suponer otras circunstancias donde alguien va a un país donde se vendan libros más baratos, compra una caja legítimamente, con libros originales, estoy diciendo no pirata, y trata de llegar acá y va a enfrentar este problema ni siquiera de pagar impuestos, sino que de no poder ingresar ciertos productos culturales de un país a otro porque no tiene este famoso derecho de importación, lo que supone una traba evidente al acceso a la cultura y al conocimiento. Las medidas tecnológicas de protección. Muchos dispositivos que nosotros tenemos hoy día no son realmente nuestros. Los lectores de libros digitales, por ejemplo, o incluso lectores de MP3, muchas veces funcionan bajo un esquema de medidas tecnológicas de protección que significa principalmente que yo puedo hacer con los archivos que descargo o con el dispositivo en sí las cosas que el dueño me autoriza a hacer. ¿Por qué los códigos precisamente de medidas tecnológicas o medidas digitales de protección hacen que, por ejemplo, yo tome un archivo y no lo pueda copiar a otro dispositivo? O tenga un libro en mi tablet o en mi lector de libros digitales y no pueda hacer que eso se lea a voz alta o no pueda copiar un archivo de este dispositivo a otro dispositivo. Y eso es porque hoy día el mismo programa que está detrás de estos dispositivos no permite hacerlo. Ahora, el problema es que normalmente esas protecciones se pueden saltar. Cuando hay protecciones digitales en un juego del gato y del rotor. Hay una protección, sale un hacker suficientemente talentoso y la salta. Y después la industria llega con una nueva prohibición y llega otro hacker aún más talentoso y vuelve a saltarse la protección. Entonces, ¿qué pasó? En base un poco a los acuerdos con Estados Unidos se llegó a la decisión que esto se iba a regular mediante medidas tecnológicas de protección. En el fondo es una capa que protege legalmente estas medidas tecnológicas y cuando llegue alguien que ya quiera saltar estas medidas tecnológicas de protección no solamente va a estar, o sea, no va solamente a hacer el trabajo técnico sino que va a estar convirtiéndose en un delincuente. Va a estar saltándose no solo una barrera técnica sino que también una protección legal. Y eso significa que en cada vuelta que Estados Unidos negose estos nuevos derechos está pidiendo cosas distintas. Entonces, lo que firmó, por ejemplo, con Chile en materia de tecnológicas de protección acordó un estándar donde Chile podía implementar excepciones distintas a las que están en el acuerdo. Por ejemplo, para que una persona en una biblioteca pueda copiar archivos de un dispositivo a otro. O para que un profesor o para que alguien con intereses que están asociados a intereses públicos pueda hacer esta manipulación de la información especialmente cuando hay candados digitales o palabras digitales como les venía contando. Ahora, en el TPP lo que está ocurriendo es que los textos que se han filtrado y apuntan a qué es lo que se está negociando dicen que solamente se pueden admitir las cuatro excepciones que salen ahí en el texto del TPP y cualquier otra excepción se puede implementar de una manera temporal después de un proceso de discusión y lo que significa que por ejemplo hoy en día para resumirlo de una forma más clara en Estados Unidos tú una tablet no la puedes desbloquear porque es ilegal hacerlo porque la biblioteca del Congreso que es el órgano que negocia estas excepciones no lo autorizó o un teléfono en Estados Unidos por ejemplo tú dirías no lo puedes desbloquear porque no hay una excepción concreta que te permita hacerlo y el Congreso aunque quisiera le costaría bastante hacerlo especialmente bueno diría puede pero con el TPP en el fondo no podría hacerlo así es que Estados Unidos respeto a sus tratados internacionales que esa es otra discusión remoción de contenido eso tiene que ver más que nada con los mecanismos de notificación y bajada Oscar y Miguel hablaron suficiente de eso así que no me voy a detener ahí pero tiene que ver con la responsabilidad de los intermediarios en internet y cómo eso se regula y qué consecuencias se sienten de eso la pregunta interesante acá y un poco por eso me lo que me motiva un poco a venir acá y hablar no es el qué el qué está bastante claro Miguel habla mucho mejor que yo Oscar sabe mucho más que yo ahora habla de Oscar como un fantasma pero bueno estuvo acá y habló y en el fondo no se trata de venir a contarles acá de de cuáles son los conflictos de los derechos de internet si no yo les mandaba bueno de hecho esto también lo podría haber mandado por internet podría haberlo puesto colgado ahí en la página de la ONG de nosotros pero lo que en realidad me preocupa y me motiva un poco a hablar es una pregunta muy retórica en realidad muy tramposa pero ¿quiénes van a salvar internet? y yo entiendo que muchas cosas de las que le hablé yo que hablo Miguel que habló Oscar son temas súper indignantes desde el punto de vista del usuario está esa pregunta de qué vamos a hacer entonces porque este tema me indigna o no me acomoda o no es para lo que yo quería usar internet o no es la no responde a las libertades que yo quería tener en internet y de alguna forma u otra los tratados internacionales de derechos humanos y los derechos fundamentales de cada país avalan su postura todos queremos y tenemos derecho a la libertad de expresión tenemos derecho a permanecer anónimos en algunos casos tenemos derecho a acceder al conocimiento entonces ¿quiénes van a salvar internet? ¿quiénes van a todas estas amenazas? ¿quiénes van a empujar las oportunidades? esto no siempre es malo ya no la legislación no es sinónimo siempre de cosas desagradables o la regulación regulaciones de neutralidad en la red por ejemplo son muy importantes para que las empresas de acceso a internet no discriminen entre qué contenidos acceden o accedemos nosotros como usuarios si queremos acceder a contenidos A, B o C si queremos ver Netflix o si queremos usar Skype en vez de usar el teléfono deberíamos poder hacerlo sin que nos bloqueen o nos discriminen esos contenidos por lo tanto también hay oportunidades en internet pero la pregunta es ¿quiénes van a salvarnos? ¿los políticos? todos sabemos que los políticos tienden a vivir en una realidad paralela donde sus intereses en el fondo a menos que uno se haga oír de una forma muy evidente no van a cuadrar muchas veces con los intereses de los usuarios de internet o de las personas interesadas en que pueden hacer valer sus derechos la prensa y en la prensa lo que vemos son dos cosas o están muy interesadas en mantener sus modelos de negocio tradicionales y están asustados con internet porque ya no venden tantos diarios no venden suscripciones y no venden publicidad o bien la otra prensa que es la prensa tecnológica que más que de nuestros derechos de internet se obsesionaban con los nuevos dispositivos entonces el iPhone 25 con incultaciones de diamantes y claro resulta muy interesante cubrir eso aunque no importa que tenga candados digitales que podamos hacer lo que solamente la empresa quiera o que no podamos desbloquearlo o hacer nada que nosotros queramos hacer con él sino que normalmente lo que la empresa de turno quiere puede ser algo puede ser otro los expertos esa es la otra pregunta tenemos muchos expertos en universidades siempre aparece un experto uno levanta una alfombra o una piedra y son expertos hay un problema con los expertos no son muy entretenidos y su negocio muchas veces sonar difíciles entonces probablemente hoy día ya hay muchos papers que hablan de muchos temas incluso no sé sobre el tema específico en Perú probablemente están durmiendo el sueño de los justos en alguna biblioteca o en algunas ponencias de un congreso la empresa privada porque Oscar hablaba mucho de los innovadores lo importante que son y yo concuerdo en gran parte con eso pero el problema es que la empresa privada o el sector privado tiene sus propios intereses por lo tanto vamos a confiarles a ellos para que salgan a internet pero gran problema acá es que ¿dónde está la sociedad civil? por ejemplo tenemos la discusión de la famosa bueno ¿cuál ley? la ley ¿cuál fue la que salió hoy día? la ley Bencoleta que trajo un montón de temas de cibercrimen a Perú y aparte de Miguel y otro par de personas que nosotros hacemos cilento en Chile y en Chile esto no es muy distinto a veces cuesta ver a la ciudadanía involucrada en estos temas y lamentablemente la única pieza o parte clave para lograr cambio en estos temas para que nuestros derechos se respeten somos nosotros entonces en ese sentido es importante también alcanzar un compromiso mayor no solamente desde Twitter muchas veces desde Facebook sino que avanzar también a tomar más acción en las cosas que nos pasan a escribirle a nuestros diputados a escribirles a la prensa a lograr mover todos estos actores anteriores que realizamos para lograr actuar frente a estas amenazas y empujar ciertas oportunidades ¿ya? entonces en otras palabras la sociedad civil está acá somos nosotros entonces eso es lo único que me gustaría dejar con mucho amor así porque creo que o sea es como a veces yo he estado muchas veces sentado allá pensando que he entretenido todo esto debía hacer algo y sí creo que siempre es tiempo de hacerlo entonces en ese sentido lo único que me gustaría que quede como más que recojan o que quede en su memoria de hoy día aparte de todo lo bueno que dijeron Oscar y Miguel es eso que creo que un buen tiempo para tomar acción para involucrarse con las campañas hay muchas campañas por ejemplo acá Hiperderechos tiene una campaña sobre cómo implementar la ley de responsabilidad intermediaria en internet se llama internet es nuestra y eso es súper verdad internet es nuestra pero también en base a eso tenemos que cuidarlo entonces la idea es cómo avanzamos en un país que ya tienen un desarrollo bastante alto pero en Chile están avanzando rápido en el tema de desarrollo de inclusión digital y todo a proteger nuestros derechos en internet y como nosotros y todos los que estamos en esta sala de alguna forma somos parte de ese cambio y de esas necesidades de esa expectativa de luchar por nuestros derechos en internet porque tampoco son nuestros derechos en internet son nuestros derechos la libertad de expresión no es un derecho que sea solamente en internet ni en quina y allá es como también nosotros estamos habilitados por opinar sobre lo que nos parece hablar del poder hablar sobre el poder hablar contra el poder con esa garantía de que no van a censurarnos y lamentablemente mientras más actividades humanas están hoy día siendo mediadas por internet hoy día mucha gente por ejemplo convoca manifestaciones o marchas desde facebook como eso lo convertimos y esas garantías nosotros luchamos por mantenerlas en lugar de quedarnos pasivos frente a algunos cambios entonces me parece que la única forma de avanzar acá es esa en la medida que la gente también o nosotros sigamos actuando para proteger y recuar nuestros derechos ahora la audiencia que tengo acá hoy día que tenemos es súper celesta son gente que creo que todos ustedes de alguna forma u otra tienen una visión sobre este tema les interesa por algo están acá a esta hora hoy día aparte por la comida y los cafés que deben estar muy buenos pero también es importante que si vemos que hay poca acción en este tema pocos ayudemos también y en ese sentido que no hay derechos digitales nosotros estamos en otro país sino que también muchas veces el trabajo que hace Miguel acá que hace Garbiela con hiperderecho es cómo podemos avanzar en una sociedad civil que en estos temas tenga un poco más de influencia y un poco más de peso lamentablemente una o dos o tres personas no hacen mucho pero a medida que esto se va multiplicando se pueden lograr efectos no quiero tomar más tiempo pero principalmente era eso lo que quería decir y un poco hay en otros países cuando les mostraba esa marcha por ejemplo por ejemplo pasa que en Europa la ciudadanía salió a la calle a propósito del acuerdo del tratado de acta milas de personas estoy hablando en Polonia más de 5 mil etc. las calles ya y pasó que efectivamente el Parlamento Europeo hizo eco de esas inquietudes y no aprobó el acuerdo acta en Chile la ley de neutralidad de la red tuvo una organización que se llamaba neutralidad así en realidad era un colectivo de gamers ellos eran gente que les gustaban más los videojuegos se organizó en torno de una ley contactó diputados y logró que Chile saque una ley de neutralidad de la red entonces las oportunidades están yo no voy a decir tampoco que hay una receta para hacerlo en cada país mañana vas a hablar de cuáles son las recetas está ahí sentada en términos de comunicaciones o de movilización social o por internet pero sí nace un poco de entender que esto es amenaza y todo nos toca a nosotros entonces eso y bueno muchas gracias aplausos